mi gente hemos llegado a los 500 suscriptores ahí está la cuenta de los 500 suscriptores se va a ripar o se va a sortear el juego del america 3 simulator con todos los dlc este más adelantito les estaré diciendo cómo va a estar la cosa para que se lleve a alguien el premio este voy a esperarme a que tenga unos no sé unos 515 520 suscriptores porque cuando tú llegas a un número cerrado de suscriptores baja me pasó en los 200 me ha pasado en muchos casos no nomás a mí a muchas personas así que vamos a esperar a que suban un poquito tomando suscriptores para ver cuánto va a bajar y que quede permanente los 500 suscriptores es algo que mediáticamente se hace porque pues son 500 suscriptores pero realmente no no son los 500 suscriptores obviamente hay mucha gente que tiene muchas cuentas y tiene mucho ahí y es mucho que importar pero bueno la temática más adelante la menciono repito es el juego el america 3 simulator con todos los dlc del mapa hasta el momento están todos y pues ahí está lista la cuenta ya está lista se va a pasar el gmail de la cuenta y la contraseña del gmail ya después la persona ganadora pues cambia las contraseñas y todo el rollo su nombre y toda la cosa en la cuestión del stem también la cuenta ya está en el gmail ya están los dlc en la cuenta esa de stem y se les va a pasar la contraseña de la cuenta del stem y pues obviamente el usuario ya ustedes les cambiaren ahí la región y todo el rollo dependiendo donde sea y la contraseña igual yo no voy a poder entrar ni nada porque ustedes van a meterle ahí su número de teléfono y todo para que ustedes controlen esa cuenta y que no hagan malentendidos yo no le he metido nada personal nomás el nombre y a la cuenta gmail también el nombre obviamente porque tengo que registrarlo y pues ahí estamos mi gente sigan apoyando al canal y pues estará viendo hola 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 no entiendo no entiendo que eres ruso no lo siento bro no pero bueno ahí está el like muchas gracias thank you por ese like ahí estamos con la cuenta pendiente ahí les voy a dar un adelanto de cómo va a ser el tema de el sorteo esténse al pendiente de los directos porque yo voy a decir en un directo algo voy a mencionar algo en un directo después el directo pasa a hacer vídeo no entonces ustedes yo les voy a decir que en un directo yo dije tal cosa y ustedes van a ir y buscar en los directos lo que yo dije lo que yo dije entonces en ese directo me vas a poner en los comentarios lo que yo dije el minuto que lo dije con eso vas a ser el ganador de lo que es de la cuenta de la cuenta de steam del americatrol simulator con todos los dlc no va a ser sorteo ok porque lo hago de esta forma para que se lo lleve a alguien que realmente entre a lo a los directos y que esté apoyando al canal este porque hago esto yo no lo hago por suscripciones es una forma de yo devolverle al que me mira al televidente al que me apoya de que porque yo sé que no es fácil estar sentado y estar viendo ahí las tontadas que uno dice a veces decimos groserías y así es así no no más lo digo yo muchas personas también lo hacen hay otras que no dicen groserías así va el tema somos claros somos francos no echamos mentiras ni andamos con rodeos al respecto de eso así que mi gente este respondiendo reactivando el comentario del porque se hace de esta forma porque yo prefiero que se le lleve el ganador del juego con los dlcs alguien que entra a ver los videos no alguien que entro hace mucho y ya no entro o alguien que tenga muchas cuentas y a ver en cual cuenta no osea alguien que realmente entre vea los videos apoye el canal dejen su like sus suscriban que compartan eso es esto yo lo hago por eso es como regresarles un poquito yo de su tiempo de que forma porque yo se que muchas personas o no se gente que no puede jugarlo porque no lo tiene o uno tiene la solidez económica para comprárselo con todos los dlcs y asi lo explico este o hay gente que no puede porque no tiene pc pero puede jugar en celular porque for now y bueno ese ya es tema de calle no pero bueno por eso lo hago yo lo unico que hago los sorteos eh o darles un regalo es porque apoyan el canal por eso lo hago porque apoyan el canal y porque les regreso yo asi a alguien un poco de ese tiempo que 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 están en el canal que están en el chat que dejan su like que compartan y eso osea y no va a ser la única vez vamos a seguir haciendo esto eh regalias este a la gente que apoye el canal mi gente miren no es porque yo me la este recargando ni nada pero miren yo he apoyado a algunas personas no voy a decir nombres pero eh les he regalado el juego cuando están en oferta cuando están en oferta y yo puedo hacerlo lo hago pero siempre y cuando si yo veo que esa persona ha apoyado el canal y ha apoyado el canal y yo tengo esa posibilidad lo hago porque porque es una forma como les digo de regresarles un poquito del tiempo que ustedes han invertido en el canal por eso simple y sencillamente lo hago asi de sencillo yo no le regalo a alguien algo por ejemplo decir asi si vienes y apoyas a mi canal te voy a regalar esto no yo prefiero regalarle algo a alguien que ya estuvo apoyando el canal esa es mi forma de ver las cosas cada quien te respeta cada quien quiera moverse a como guste y a como pueda este y como quiera manejar su canal pero yo lo hago de esta forma yo no les voy a exigir absolutamente nada asi de sencillo yo los regalos que los he hecho les he dicho a las personas que les he regalado algo les he dicho que que gracias a a que esa persona me apoyó pues yo les regreso un poquito de ese apoyo porque que puedo yo hacer por esas personas que han apoyado el canal pregunto a ver que puedo hacer yo pues regalarles un poquito si ya tienes el juego pues te regalo un DLC si 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 no quieres este juego y quieres otro y te lo puedo adquirir lo adquirimos con tiempo dedicación y esfuerzo se puede no mas que es tranquilo calmado no es no es cada rato tampoco ni al principio cuando uno empieza no se puede no es posible pero mas adelantito como yo por ejemplo que a veces que si puedo y lo he hecho he regalado algo pero repito eh he regalado cosas como juegos del american a varios pero no por no exigiéndoles algo yo no puedo exigirte a ti algo que yo no doy y me explico entonces yo lo he hecho porque ustedes ya han apoyado el canal porque esas personas han apoyado el canal aclaro eso porque no se malinterprete de que quiere suscriptores no no yo prefiero veinte suscriptores o treinta suscriptores reales a mil suscriptores y que no mas novecientos noventa y novecientos noventa sean suscriptores reales osea no tiene caso pues porque lo que realmente te ayuda son las vistas ahi youtube este promociona tu canal según las vistas y los likes que tengas por eso el apoyo de los likes es muy importante es muy importante y otra cosa el juego si se lo gana alguien que ya lo tenga la persona sabra que hacer con ella o este si tienes si eres un gamer y te ganas de modo el se lo gano y listo si la persona dice no sabes que regales a fulano asi va a ser como la persona ganadora lo diga asi va a ser lo aclaro para que no entremos en vines y directes y que no se haga algo de que a alguien no le gusto o que esto que lo otro yo aclaro ese punto nada mas por ello y pues nada mi gente a seguir apoyando el canal este es muy bueno pasarse por el chat yo antes yo antes tomaba el chat en cuenta para las para las rifas perdón o los regalos este esa es la única gente que yo sorteaba para para que se llevara lo que según lo que se uníamos a sortear ahí para los los subjectores pero bueno este mmm algo mas que se me olvide algo mas que se me esta olvidando creo que no pues bueno mi gente estamos en 500 suscriptores ahorita voy a dejarlo unos 515 520 a ver según como bajen o suban ya despues pasando a los 500 suscriptores 510 por ahí a ver que onda este les encargo si si no entendieron algo si si hay algo ahí que no comprendan de los de los de las de la American con los con todos los DLC de regalo este para suscriptores nada mas que hayan apoyado el canal eh eso es importante mi gente asi que este que otra cosa iba a decir ah bueno ya me olvidaba muy importante jajaja la cuenta la voy a dar con los puros DLC me dije hicieron un comentario ahí que se me estaba pasando no que ponle mod no tiene caso que le ponga mod obviamente porque la carpeta mod va a estar en mi disco duro lo único que podrían quedar en la cuenta son los bots de la workshop porque van a estar en el stone cloud pero no se si haya conflicto al momento de que la persona lo instale en su pc o en su en su dispositivo por eso es que no le no le meto nada a la cuenta la voy a dejar así nomas con los DLC y punto asi va a quedar este que otra cosita pues nada les encargo que que se porten bien mi gente apoyen el canal sigan apoyando el canal tal como van ahí vamos poco a poco la cosa es tranquila la cosa es calmada dejen su like suscríbanse compartan los directos los videos y pues nada mi gente pasensela bien aqui todos son bienvenidos aqui no 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 restringimos ni edades ni 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 sabores ni nada no aqui se acepta de todo siempre y cuando que respeten las normas de youtube que respeten el canal y a la gente y pues este evitar no y evitar tener conflictos con alguien o ser negativo o no porque ahí si se les va a llamar un poco la atención ahi y pues nada mi gente no alargo mas esto creo que ya dije lo que era conveniente sobre sobre el sorteo o la rifa o como quieran llamarlo pero bueno ahi estamos mi gente me despido de ustedes yo soy su amigo ZoeGamer nos vemos en un directillo mas en unos dos dias esta semana ahi si tengo chanza o el fin de semana mi gente bye bye y